Hola amigues de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estén viendo este video y bienvenides a un nuevo video hoy traigo una nueva video de reacción, ¿cuánto hace? no subo videos de reacciones me encanta reaccionar a lo que va saliendo día a día pasa que estoy con muy poco tiempo, sinceramente por eso no puede estar todo tipo de pendiente de lo que se sube de lo que sacan los distintos artistas, no sé acaba de salir, acaba de salir acaba de salir el video de Ruggiero, duela lo que duela, que es un temón que dice HACERLO TODOS LOS DÍAS me gusta mucho el disco de Ruggiero, Volver a Cero que, sabés buenísimo que lo escuchen está en Spotify, YouTube, Deezer y en todas las plataformas digitales, muy buen disco y se acaba de salir ese tema duela lo que duela, que es uno de mis idiomas favoritos de Ruggiero, que todavía me gustan todos los temas hace unos días lo vi así que les dejo acá les dejo acá la foto para que vean que estuve con él que les explicaría la situación de cómo llegué a verlo pero no vi nada así que vamos a empezar a reaccionar a duela lo que duela a ver con qué nos depara Ruggiero no lo vi estoy viviendo la primera vez a ver, vamos bien ay, qué buenos zapatos que beso que es ah, qué buenos zapatos no se lo hubiera grabado de Argentina aunque todo sea mentira ay, yo lo puedo alineado también está la 2 en el norte no lo sé, eh apuén está la 2 en el norte no lo sé oh, qué beso qué sensual me gusta la batería, eh que se acaba no pasa nada me gusta esa esa No todos los días, aunque todo sea mentira, si se acaba después que duela lo que duela, pero queda lo rico que se sentía. Si se acaba después que duela lo que duela, pero queda lo rico que se sentía. ¡Llevarlo de una vuelta, Ruche! ¡Qué hermoso lugar, aparte! ¡Wow! Me encanta todo lo que hace Ruche. Ruche, si estás viendo este video, te mando un saludo. Y, según me, me encantaría que hagas el video del espejo y tengo muchas ideas. Si tenés ganas de preguntarle a alguien cómo hacer el video del espejo, qué historia contar, acá me tenés. Ese tema me re identifica. Escúchenlo, espejo de Ruche. La verdad que es muy buen tema, duela lo que duela, muy buen video, me encantó, me encantó, me encanta todo lo que hace Ruche. Nos vemos, nos vamos a ver ahora el 1 de septiembre en el Ópera y el 12 de septiembre en el Centro Cultural Güemes, acá en Rosario. Así que vamos a acompañarlo con un toque a Ruche. Me gusta mucho lo que hace y le va bien. Espero que le vaya mucho mejor porque la verdad que tiene talento. Y bueno, eso fue todo por hoy. No me olvidé que tengo que subir la segunda parte de mi viaje a Buenos Aires. No me olvidé, pero quería hacer esto y en unos días subimos el otro. Así que muchas gracias, muchas gracias. Y como les digo siempre, seamos felices. Que locos, ya estamos. ¡Chao!